¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este martes 31 de enero. Enseguida estamos con el desarrollo de todo el contenido, antes como cada día avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya comete obras de reparación integral en las Calle Otero y Santo Cristo. El montante total de ambas actuaciones asciende a unos 300.000 euros. El Ayuntamiento de Cartaya entrega los premios del concurso de escaparates que alcanza la cuarta edición. El consistorio ha doblado los premios respecto a años anteriores. Manuel Cruz ha sido reelegido como presidente de la Hermandad del Carmen de Cartaya. La Junta de Gobierno tomó posesión hace unos días y fue arropada por una amplia representación de la Corporación Municipal. Con la inestimable colaboración de Mari Carmen Díaz, arrancamos ya este informativo y comenzamos hablando de que el Ayuntamiento de Cartaya acomete obras de reparación integral en las Calle Otero y Santo Cristo. El montante total de ambas actuaciones asciende a unos 300.000 euros y se prevé un plazo de ejecución de las obras de dos meses. Las obras que en estos días se está realizando el Ayuntamiento de Cartaya a través del área de urbanismo en las calles Otero y Santo Cristo van a suponer una actuación integral de reparación de toda la red de saneamiento y del firme de dos de las calles más transitadas del casco urbano del municipio. Se trata, asegura la alcaldesa Pepa González Bayo, de dos obras muy importantes que van a mejorar el tránsito y la vida de los vecinos y una realidad con la que damos respuesta a nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de mejorar todas las infraestructuras de nuestro pueblo que llevan nueve años sin ser reparadas ni mejoradas. Bueno, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí acompañándonos en esta obra tan importante para nosotros que nos marcamos un objetivo claro cuando llegamos al Ayuntamiento hace dos años y medio y era mejorar todas las infraestructuras de nuestro municipio. Estamos en la calle Otero, pero también en unos días vamos a empezar en la calle Santo Cristo. Todo el triángulo este, por aquellas personas que nos estén escuchando, va a estar cortado al tráfico y que sepan que la mejora y aquel perjuicio que podamos hacer hacia los vecinos, esa incomodidad por la obra, pues pedimos perdón. Pero era tan necesario acometer esta obra que aquí estamos, aquí estamos con una inversión cercana a los 300.000 euros entre la calle Otero y la calle Santo Cristo. Esta de la calle Otero con ayuda del gobierno de España y la de la calle Santo Cristo con ayuda de la Junta de Andalucía. Dos obras fundamentales, ya que en nueve años en este pueblo no se había arreglado ninguna calle y desde que nosotros hemos llegado pues no dejamos de hacer asfaltado, de arreglo de calle y todo el dinero que podemos coger y que podemos pedir a otras administraciones lo vamos a destinar a mejorar la imagen de nuestro pueblo y también el tránsito de nuestros vecinos y vecinas. Así que esto es una realidad, vendemos siempre realidad y aquí estamos trabajando por Cartaya y diciéndole a los vecinos que seguiremos con este ritmo de trabajo arreglando todas aquellas calles que tienen un déficit de años de que no se ha hecho nada en este municipio. Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo, área responsable de la actuación, destacó que ambas van a suponer una inversión cercana a los 300.000 euros. Subvencionada al 50% por el Gobierno de España en el caso de la calle Otero y de la Junta de Andalucía en el de la calle Santo Cristo. Buenas tardes, gracias por estar aquí y sobre todo pues la enhorabuena porque estamos haciendo actuaciones importantes para el pueblo, esta es una de ellas, estamos hablando de la calle Otero la cual se va a arreglar todo que es la red de saneamiento y a la vez el firme que estaba muy deteriorado y junto a la dana, pues la consecuencia de la dana creó una rotura dentro de las tuberías y lo que estamos haciendo es intentando solucionar esos problemas de saneamiento. A la vez también se va a actuar sobre la calle Santo Cristo que en breve empezaremos, ya se licitó la obra y está adjudicada a una empresa y vamos a empezar. Esta obra la ejecuta una empresa del pueblo y también pues felicitamos que un empresario del pueblo pueda estar haciendo las reparaciones de la infraestructura y mejora de la infraestructura de nuestro pueblo. Esta calle, el 50% está subvencionada por el Ministerio en las obras de reparación y la otra está subvencionada por la Junta de Andalucía, las dos son alrededor de 300.000 euros como ha dicho Pepa y nosotros pues tenemos que estar actuando y haciendo las obras que necesitan los ciudadanos como el tercer plan de asfaltados que tendremos que poner en marcha y darle solución a las infraestructuras de nuestro pueblo que tanto tiempo llevan sin reparación. Los responsables municipales que visitaron las obras, entre los que también se encontraban los tenientes de alcaldesa Consolación Benítez, concejala de mantenimiento de infraestructuras y Francisco Jiménez de Economía, señalaron que los trabajos de la calle Otero avanzan a buen ritmo y pronto estarán terminados, mientras que las de la calle Santo Cristo se prolongarán como máximo durante los próximos dos meses. Buenas tardes a todos y a todas, como bien ha dicho nuestra alcaldesa, uno de los objetivos principales de este equipo de gobierno es mejorar la vida y la accesibilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas y la zona del casco antiguo pues no había tenido ningún tipo de inversión estos nueve años y cada vez que llueve o cada vez que hay algún problema de más agua de la cuenta pues todos los vecinos y vecinas sufren la incomodidad de tener un socavón en la puerta de su casa. Esta inversión es de suma importancia porque va a mejorar todo este tránsito. Esta obra, la de la calle Otero, va a terminar en cuestión de días y la de la calle Santo Cristo pues tiene un plazo de ejecución de máximo dos meses que probablemente el fin será mucho antes. Por todo ello, han pedido paciencia y disculpas a los ciudadanos y ciudadanas por las molestias que puedan causarles y han destacado que estas actuaciones se realizarán a la mayor celeridad posible. Vamos con más cuestiones del Ayuntamiento de Cartaya porque ha hecho entrega de los premios del concurso de escaparates que alcanza la cuarta edición. El consistorio ha doblado los premios respecto a años anteriores. La alcaldesa Pepa González Bayo y el segundo teniente de alcaldesa y concejal de desarrollo local Israel Medina entregan los premios del cuarto concurso de escaparates navideños que este año ha duplicado los premios. El objetivo de la nueva edición del certamen, han señalado los responsables municipales, ha sido apoyar a nuestros comerciantes a los que agradecemos su participación con premios que van desde los 400 euros del ganador hasta los 200 del segundo clasificado. Los ganadores del cuarto concurso de escaparates navideños que ha organizado el área de desarrollo local con la colaboración de las asociaciones de comerciantes y empresarios de la localidad han sido Farmacia López Horte y Joyería García, primer y segundo premio respectivamente en Cartaya, y Floristería Joqui Martín Estilo en El Rompido y Farmacia Colchero García en Nuevo Portil, premios en los núcleos costeros. Manuel Cruz ha sido reelegido como presidente de la Hermandad del Carmen de Cartaya. La Junta de Gobierno tomó posesión hace unos días y fue arropada por una amplia representación de la Corporación Municipal. Toma posesión la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Carmen de Cartaya que preside Manuel Cruz González. La alcaldesa Pepa González Bayo, en representación de la Corporación Municipal, acompaña a la Hermandad. Felicita a la nueva Junta de Gobierno y a su presidente por su reelección, a quien agradece la labor que viene desarrollando al frente de la Hermandad en los últimos años. Al acto también asiste una amplia representación del resto de hermandades de la localidad. Sí, renovamos cargos y renovamos cargos y renovamos un poco la Junta Directiva. Ahora somos 10 y dos de la Junta anterior nos han abandonado por su trabajo, porque no pueden. Sí. Lucía y Isabel Madera, desde aquí les doy las gracias por el tiempo que han estado con nosotros y toda la labor que han hecho, que ha sido bastante. Y pues nos entra gente nueva, seguimos yo como presidente, José Manuel, José Borrero, que somos de la Junta Antigua, Junta Almudena e Isabel Pérez. Y nos entra Lucía, una niña con 18 años para intentar hacer un grupo joven de la Hermandad. Sí. Y nos entra Kiko Narváez, su hijo y su mujer, Fran y Rocío. Esto te quita tiempo, hay que comprenderlo también, te quita tiempo, te quita de estar en tu casa, te quita dinero, porque esto cuesta este dinero en realidad. Es verdad. Pero después, claro, el día que la Virgen sale y toda la gente, si tú has hecho las cosas medianamente bien, porque este pueblo tampoco sigue mucho, haciéndolo medianamente bien, la gente te quiere y te hacen sentirte bien. Más cosas con respecto al ámbito local y es que el Ayuntamiento de Cartaya ha informado que ha llevado a cabo gestiones con Endesa por los problemas que afectan a vecinos de la zona del Castillo y Casco Antiguo de la localidad. La compañía eléctrica dice que está afanándose en solucionar los problemas por el mal estado de la red. El Ayuntamiento de Cartaya informa que, tras las gestiones y conversaciones realizadas con Endesa durante toda la semana para solucionar el problema de suministro de luz que está afectando a los vecinos de la zona situada en el entorno del Castillo y Casco Antiguo, la compañía eléctrica comunica al consistorio que acometerá lo antes posibles las obras para restablecer el funcionamiento normal de la red. El Ayuntamiento traslada a los vecinos que sigue realizando gestiones y que está permanentemente en contacto con la empresa para que estos trabajos se realicen a la mayor celeridad posible. Según informa la compañía, la avería se debe al mal estado de la red, un problema que viene de años atrás y que se ha agravado como consecuencia del frío de las últimas semanas. El Área de Deportes informa que mantiene abierto el periodo de inscripción con plazas limitadas de las siguientes actividades y horarios en la piscina municipal. Basada principalmente en la hidroterapia, los beneficios son cuantiosos para la salud de los usuarios ya que activa la circulación sanguínea, estimula el sistema inmunitario, favorece la relajación mental y refuerza, entre otros, el tono muscular. Para más información, los interesados e interesadas deben dirigirse a la oficina de la piscina municipal o a través del teléfono 959-393-093. Y volvemos a hacer referencia en este informativo que la gala de honores y distinciones del Ayuntamiento de Cartaya se llenó de contenido y emociones en un teatro que se rindió a la trayectoria de personas y entidades que se han entregado a la ciudadanía en diferentes ámbitos. La alcaldesa, visiblemente emocionada, dio las gracias a todos los protagonistas porque dijo ellos son Cartaya y gracias a ellos se hace pueblo de presente y de futuro. Gracias a todos y a todas porque las personas, entidades e instituciones que habéis recibido el reconocimiento sincero y agradecido de la Corporación Municipal y de toda la sociedad cartallera representáis los principios sólidos de entrega, esfuerzo y voluntad, los valores más sobresalientes de civismo en el que debemos fijarnos para llegar a las generaciones venideras. Son palabras de la alcaldesa de Cartaya Pepa González Bayo en una gala de honores y distinciones que llenó de sinceridad y contenido el Centro Cultural de la Villa. Las personas, las entidades y las instituciones que hoy habéis recibido aquí un reconocimiento sincero y agradecido por parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cartaya y que hago extensiva a toda la sociedad cartallera, también vosotros representáis esos valores. Vosotros y vosotras encarnáis los valores que hacen que una sociedad avance, que crezca y que sea saludable. Todos y cada uno de ustedes sois acreedores de valores cívicos que esta Corporación quiere proclamar, quiere divulgar entre los cartalleros, los vecinos del Rompido y los vecinos de Nuevo Portil. Se vivieron momentos muy emotivos, especialmente en los reconocimientos concedidos a título póstumo en un acto que condujo la periodista cartallera María José Bayo y que amenizó la artista Macarena de la Torre acompañada a la guitarra de Francis Gómez Cruzado. Después de un vídeo promocional de la localidad arrancó el acto con la entrega de la concesión de hija predilecta de la localidad a la emocionada empresaria cartallera Josefa Moreno Benítez, mujer luchadora, emprendedora y solidaria que dirige su propia empresa armadora de buques de pesca y que atesora una historia de superación, trabajo y desarrollo personal, siendo la primera mujer empresaria en el sector de la pesca de Huelva y dando empleo en la actualidad a más de 400 personas. Muchas gracias nombrarme hija predilecta de Cartaya yo tengo muchos premios pero este ha sido uno muy especial yo esto no me lo esperaba con lo cual estoy súper agradecida de todos aquellos que me han han hecho posible esto y a los que me lo han otorgado. Especialmente emotivo fue el momento en el que Juan Sebastián Fernández recogió el nombramiento a título póstumo de su padre Sebastián Fernández Vázquez como hijo predilecto destacando su compromiso social su humanidad su solidaridad con las familias más humildes su honradez y su pasión por la música y los libros como principales valores de este maestro tan querido en la localidad. Hoy para mí es un día muy especial porque se honra a mi padre no solamente a él a otras muchas más personas y entidades así que yo primero voy a dar las gracias a todos los que habéis acudido porque apoyáis a estas personas que se han merecido este honor. Tengo el honor de recibir este homenaje de mi padre y desde luego estaremos eternamente agradecidos tanto yo como mis hijos sus nietos que lo tendrán también en la memoria. Recogió también su nombramiento profundamente emocionado como hijo predilecto el polifacético arquitecto músico compositor pianista profesor pintor caricaturista y escritor Jordi Querol un hombre enamorado de nuestra tierra que ha llevado el nombre de Cartaya y el rompido por toda la geografía nacional. Cartaya desde hace tiempo es una parada y una morada en mi vida entonces cuando tú amas una cosa de esta manera tan fuerte y lo haces con tanta felicidad además se te regala un premio no tienes no puedes porque yo no sé no tengo suficiente vocabulario para expresar en palabras este enorme agradecimiento. En nombre de la corporación las medallas de la Villa de Cartaya a dos vecinos también muy queridos que la recogieron emocionados Antonio Pérez del Trán maestro cartallero comprometido con su profesión y su pueblo y Emilio Palacios Rodríguez un vecino que se ha ganado el cariño y el reconocimiento de todo su pueblo por su dilatada trayectoria en beneficio de la cultura y las tradiciones cartalleras. Digo que no soy merecedor de este galardón porque durante los años que he ejercido como enseñante como maestro lo único que he hecho ha sido cumplir con mi trabajo eso sí lo he hecho con todo entusiasmo y dedicación en la vida de lo posible me he subido muchas veces a este escenario a representar obras de teatro os puedo decir que nunca salí nervioso a la escena hoy estoy que los nervios me comen porque esto no es una obra de teatro esto es entregar y recibir el corazón de Cartaya en el capítulo de menciones honoríficas especiales se reconoció con carácter póstumo a Antonio Abrio Palomino su labor de servicio público ejemplar como agente de la policía local durante cuatro décadas distinción que recogió su hijo Antonio Abrio y al policía local Antonio Ceada Rivera que participó sin estar de servicio en la evacuación de una familia de la localidad vecina de Lepe contribuyendo con su actuación a salvar la vida de un menor y su madre en el incendio de su vivienda también recibieron mención Ana Isabel Abreu Collantes directora de la escuela infantil El Jardín de Arcoiris de la que se destacó además de su implicación en las costumbres y tradiciones de la localidad su carácter emprendedor y su trayectoria de 30 años educando a los más pequeños y José Juan Muñoz Hernández brigada de la Guardia Civil que ejerció como comandante de puesto en Cartaya manteniendo una estrecha colaboración con las hermandades y colectivos de la localidad muy emotivo también fue el testimonio del joven de Costa de Marfil Laminí Koulibaly que llegó a España en una patera en 2018 y que en 2021 fue uno de los 20 alumnos andaluces de educación de adultos que obtuvo el premio al esfuerzo y la superación personal tras terminar sus estudios de la ESO antes de todo quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartaya por esa mansión tan especial que además de un reconocimiento a mi trayectoria personal para mí es un reconocimiento a los vecinos cartayeros migrantes a la diversidad de nuestro pueblo quiero agradecer también al profesorado del Centro de Educación para Adultos Beturia de Cartaya y al personal de la Fundación CEPAIM que me ha acompañado en ese tiempo no puedo terminar sin antes agradecer a la familia Alfonso Fernández por estar allí presente escucharme además recibieron mención especial varios colectivos y entidades el Club de Lectura de Cartaya y el Rompido el Atlántico Cartaya Club de Fútbol los Centros Educativos de la localidad y Radio Cartaya que cumple 40 años al servicio de la ciudadanía 40 años evidentemente dan para mucho nos hemos hecho mayores mayores juntos algunos vinieron otros se fueron desgraciadamente y otros regresaron nuestras puertas como nuestros corazones están abiertos siempre gracias Cartaya finalmente recibieron un reconocimiento el doctor Mohamed Ali Albaez con la denominación de una calle con su nombre y los exalcaldes Juan Miguel Polo Plana a título póstumo cuyo nombre lleva ya el pabellón de deportes de la localidad y Juan Antonio Millán que dará nombre al Centro Cultural de la Villa y que en su intervención animó a los cartayeros y cartalleras a seguir trabajando por su pueblo llevo 42 años en Cartaya disfrutando del pueblo de sus playas y de su gente y su gastronomía me he esforzado he preocupado de ejercer mi profesión de médicos con la mayor profesionalidad posible me siento querido respetado como un cartayeros más y estoy muy agradecido la celebración de este acto el haber sido invitada porque ello me da la posibilidad de agradecer en nombre de mis hijos y de los hermanos de mi marido y en el mío propio al pueblo de Cartaya por las firmas que se recogieron gracias a quienes recogieron las firmas gracias a quienes tomaron la iniciativa gracias por supuesto a quienes firmaron gracias en definitiva al pueblo de Cartaya por todas las muestras de cariño que nos han dado y de reconocimiento hacia su persona tengo que decir que recibo esta distinción con mucho honor pero quiero comenzar mirando al infinito y dedicándosela a mi hijo Alejandro con cariño a toda mi familia que tanto me aguantan y tanto han soportado mi dedicación plena al trabajo por lo público por el interés general y por lo público también se destacó la denominación de la sala de estudio de El Rompido como sala de estudios Casa de las Sirenas una escultura del artista palmerino Martín Lagares ilustra la plaza de las sirenas del Rompido esculpida en bronce una mujer marinera mira al horizonte esperando la llegada de los barcos tanto la alcaldesa Pepa González Bayó así como el concejal de turismo David Calderón coinciden en que es el reconocimiento merecido a la mujer marinera de toda la vida una escultura de Martín Lagares el artista palmerino ilustra la plaza de la sirena del Rompido encarna una mujer marinera que con su mano en la frente observa el horizonte la alcaldesa de Cartaya Pepa González Bayó se ha mostrado especialmente orgullosa de la obra que resalta a la mujer marinera de toda la vida este acto que hoy hemos celebrado aquí en el Rompido es una continuidad al trabajo que venimos desarrollando en estos dos años y medio donde desde el primer momento nos trazamos una línea de trabajo de embellecer nuestras calles y de llenarlas de cultura lo hemos hecho en el núcleo grande del municipio de Cartaya y hoy lo estamos haciendo también en el Rompido en el Rompido hemos puesto el acento en la mujer rompiera la mujer rompiera que históricamente ha sido el sostén de la sociedad del Rompido porque los hombres partían a la mar durante días o meses y ella pues se encargaba del cuidado de sus hijos de la educación y también de toda la economía y siempre estaban mirando hacia el horizonte buscando que llegara ese barco que venía su marido acompañada de sus hijas acompañada de sus familias sobre todo en las épocas más malas que eran las épocas de temporal y eso lo queríamos haber reflejado aquí en el Rompido De igual modo el primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo del Ayuntamiento de Cartaya David Calderón resaltó el significado de la escultura que es dijo un homenaje en toda regla a la mujer rompiera Un orgullo estrenar e inaugurar esta escultura mujer marinera la primera escultura en el Rompido como homenaje a las mujeres que han sostenido a la población que han sacado adelante a su familia que han generado riqueza que han generado lazos de comunidad mujeres que han organizado todos los actos colectivos desde años inmemoriales desde que nació el Rompido como tal hace más de un siglo mujeres que han sido la base de la comunidad es una obra de Martín que hemos inaugurado aquí en la Plaza de las Sirenas una obra que como veis mira el horizonte una obra que va a quedar para siempre en bronce como homenaje a esa sociedad matriarcal histórica del Rompido al contrario que otras poblaciones queremos que que en el Rompido haya la cultura este viva la cultura este en la calle la cultura salga de los muros del teatro entendemos que la cultura es algo que tiene que contribuir a transformar la sociedad el Rompido es un pueblo con identidad el Rompido es un pueblo culto con valores y uno de sus principales valores la mujer uno de sus principales valores el matriarcado que ha sostenido esta comunidad y bueno no hemos querido citar a nadie pero cualquiera que nos esté escuchando sobre todo las personas las familias del Rompido van a recordar a muchas mujeres una detrás de otra algunas desafortunadamente ya no están con nosotros y nosotras otras siguen aquí finalmente intervino el autor de la obra Martín Lagares que explicó cómo había sido el proceso y se mostró feliz por la confianza depositada en él por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartaya y por ser dijo la primera escultura en el núcleo costero una idea que me motivó muchísimo por todo lo que simboliza para empezar que fuera el Rompido como ya he dicho es un sitio para mi gusto y creo que para mucha gente referente no solamente en el turismo sino como belleza paisajística como todo en la provincia de Huelva en segundo lugar por todo lo que significaba el hecho de la mujer marinera el empoderamiento de la mujer todo lo que significaba la mujer en la sociedad y por otra parte el hecho de que sea un motivo de mar que a mí personalmente me motiva mucho y da mucho juego estético es un monumento para mí muy importante creo que es de los más importantes que he realizado de mi vida con diferencia y tanto por lo que significa y estéticamente por cómo ha quedado yo estoy profundamente agradecido a Pepa y a David por la confianza depositada en mí y por lo gusto que me había hecho sentir a la hora de realizar este monumento la escultura defina la perfección a todas las generaciones de mujeres pasadas y futuras ya que describe perfectamente el contenido histórico del rompido en el fundamento más arraigado vamos ya con las noticias más de ámbito provincial más de una veintena de denuncias acumula ya el detenido por los supuestos abusos a niñas en Huelva el acusado se ha acogido a su derecho de no declarar y ha quedado nuevamente en prisión provisional comunicada y sin fianza comienza a salir a la luz la pesadilla a la que se vieron sometidas más de una veintena de niñas a manos de su entrenador de fútbol un hombre de 62 años que ahora se enfrenta a numerosos cargos por abusos sexuales la madre de una de ellas ha querido romper su silencio este lunes frente a las puertas del juzgado que instruye el caso de su hija y sus compañeras el excéntrico de la universidad de Huelva que ayer estaba llamada a declarar ante la jueza ha vuelto a acogerse a su derecho a no declarar tal como lo hizo ante el juzgado de guardia tras ser detenido tras la visita el hombre ha quedado nuevamente en prisión provisional comunicada y sin fianza a la espera de que la policía acabe de recopilar todas las denuncias la progenitora que ha declarado de espaldas por miedo a que se le señale a su hija ha relatado el calvario que vivió durante los tres años que fue jugadora del equipo que dirigía el ahora acusado reconoce que solo fue consciente del caso tras la denuncia de la primera valiente momento en el que su hija tuvo el ánimo suficiente para contar lo sucedido este primer paso fue crucial no solo para ella sino para otras compañeras que también pasaron por la misma situación fuimos con mi hija a contarlo todo a la policía y ahí nos dimos cuenta de que no estábamos solas para ella fue un descanso pese a que ahora está volviendo a vivir todo lo sucedido y es una situación muy dura ha dicho la madre de una de las niñas afectadas cerca de 4.000 trabajadoras temporeras se encuentran ya en la provincia de Huelva para la recogida de los frutos rojos en plena campaña serán unas 17.000 trabajadoras las que se desplacen a tierras onubenses procedentes de Marruecos Ecuador y también de Honduras un total de 3.888 trabajadoras temporeras de Marruecos han llegado durante el mes de enero a Huelva en el marco de la nueva edición del programa de migración circular de gestión colectiva de contratación en origen para participar en la campaña agrícola este año dicha campaña recibirá unas 16.700 trabajadoras procedentes de Marruecos Ecuador y Honduras y también se ha acordado un contingente de aproximadamente mil personas para desempeñar tareas del campo en las provincias de Albacete y Segovia según ha informado en un comunicado el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y en deportes el Cartaya comienza a preparar el partido del domingo a las 5 de la tarde en el Municipal de Lebrija ante el líder Antoniano tras la decepción de Lucena los rojinegros quieren aspirar a dar la sorpresa ante un rival que camina embalado por la liga Juanma Rodríguez que recupera a Francis Ruiz espera poder contar con el centrocampista Ulloa que ha llegado procedente del Gerena y que no pudo debutar la pasada jornada en tierras cordobesas Noticias en Radio Cartaya Informativo Local presenta Manolo Camacho Llegados a este punto del informativo es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes Buenas tardes hoy en la provincia de Huelva tendremos cielos despejados las temperaturas suben en ascenso máximas hoy de 18 grados en Ayamonte y Cartaya 17 en Huelva Isla Cristina y Lepe 16 en Punta Hombría 13 en Aracena en cuanto al viento será de componente este de intensidad floja mañana tendremos cielo despejado en cuanto al viento continuará de intensidad floja y de dirección variable las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios máximas mañana de 17 grados en Huelva Ayamonte y Cartaya 16 en Isla Cristina y Lepe 15 en Punta Hombría 13 en Aracena las temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en las sierras mínimas de 4 en Isla Cristina y Punta Hombría 3 en Ayamonte 1 en Huelva Aracena Lepe y Cartaya es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Estamos llegando literalmente a la estación término de este informativo pero antes de firmar justamente debajo volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares El Ayuntamiento de Cartaya comete obras de reparación integral en las Calle Otero y Santo Cristo el montante total de ambas actuaciones asciende a unos 300.000 euros El Ayuntamiento de Cartaya entrega los premios del concurso de escaparates que alcanza la cuarta edición el consistorio ha doblado los premios respecto a años anteriores Manuel Cruz ha sido reelegido como presidente de la hermandad del Carmen de Cartaya la Junta de Gobierno tomó posesión hace unos días y fue arropada por una amplia representación de la Corporación Municipal Es todo hasta aquí hemos llegado en el tiempo para la información así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado Manolo Cabezuelo fue el jefe de todas las operaciones hoy como cada día también ha sido un placer gracias por elegir la radio Cartaya martes 31 de enero muy buenas tardes Música Música